Muy buen día, jóvenes. ¿Cómo están? Una vez más, continuamos con las clases de matemática. Ahora vamos a hacer más ejercicios diarias que ya hemos hecho. Espero hayan resuelto los ejercicios y lo hayan enviado por correo. Estamos avanzando muy bien, jóvenes. Realmente me siento contento de las personas que están enviando sus respuestas al correo del colegio. Están muy bien, se nota que están practicando. Espero que estén bien, también de salud, que su familia esté muy bien. Habíamos explicado la primera clase, ecuaciones de primer grado. Vamos a hacer un recordario de los temas. ¿Por qué? Porque conforme vamos avanzando, vamos a ir haciendo ya los mismos temas. Para resolver problemas de triángulos ya necesitamos ecuaciones, por ejemplo, como han podido ver. Entonces todo lo que vamos avanzando se va complementando en el transcurrir del tiempo. Hicimos ecuaciones de primer grado, dejamos ejercicios, hicimos uso de paréntesis. También se hizo lo que es ecuaciones de segundo grado. De ahí pasamos a lo que es triángulos, triángulos, figuras de triángulos, tanto triángulos rectángulos, como los triángulos escaleno, isósceles, equilátero, los distintos triángulos, los triángulos notables, los de 3753 que les dejé como tarea para que lo hicieran y lo enviaran al correo del colegio, los de 4545, los de 3060. Después empezamos a hacer áreas, como se halla el área de un cuadrado, como se halla el área de un rectángulo, como se halla el área de un círculo, el área de un triángulo, como se halla el perímetro de un cuadrado, el perímetro de un rectángulo, el perímetro de una circunferencia, el perímetro de un triángulo. Entonces, bajo esas bases es lo que podemos resolver acá. Como voy a seguir haciendo áreas, vamos a hacer un poco recordar lo que se hizo en la clase pasada. De manera muy rápida para que ustedes puedan recordar. Los que lo hicieron, los que resolvieron los ejercicios y lo enviaron al correo, creo que van a estar mucho más frescos. Los que todavía no lo han hecho, por favor, envíenlo de una vez y ahorita vamos a hacer un recordar. ¿Qué era con respecto a lo que era el cuadrado? ¿Ya? Empecemos con el cuadrado. ¿Cuáles eran las características del cuadrado? De manera rápida, ¿ya? Las características de un cuadrado era de que todos sus lados son completamente iguales. La medida de este lado es igual a la medida de este lado. Otra característica era de que el ángulo que forman los dos lados, la intersección de dos lados, es un ángulo de, ¿qué significa este cuadrito? Un ángulo de 90 grados. Los cuatro lados tienen que ser iguales, por lo tanto, si esto de acá es L, esto tiene que ser L, no queda de otra, porque es un cuadrado. Esa es la característica del cuadrado. Para hallar el perímetro de un cuadrado, habíamos dicho en la clase pasada, el perímetro de un cuadrado es igual a cuatro veces L, de esa manera. Para hallar el área, el área, el área de un cuadrado, el área de un cuadrado, es igual a cómo? Al lado al cuadrado. De esa manera, teníamos las dos características principales de un cuadrado, de un rectángulo. Si esto es B, y esto es una H, esto también vendría a ser un B, y esto también sería un H. ¿Cómo hallamos el perímetro de un cuadrado? El perímetro de un cuadrado es dos veces B más H. Ese es el perímetro de un cuadrado. O sea, ¿cómo hallamos cuánto mide el contorno? Cuando hablo del perímetro, hablo del contorno. Si queremos hallar el área del rectángulo, de ese rectángulo, sería B por H. B por H. ¿Está bien? Perímetro, área. Perímetro, área. ¿Cuál era la otra figura geométrica que hemos hecho? La otra figura geométrica que hemos hecho es el famoso triángulo. ¿Está bien? ¿Cómo se hallaba el perímetro del triángulo? Sencillo, simplemente sumamos este lado, más este lado, más este lado. No hay fórmula que hacer. Simplemente sumamos los lados. Pero para hallar el área de dicho triángulo, ahí sí, el área se halla con la base por la altura. ¿Y qué era la altura? ¿Se acuerdan? Era una perpendicular, una línea que bajaba de manera recta e interceptaba a la base en un ángulo de 90 grados. Eso es la altura del triángulo. ¿Cómo se hallaba el área de un triángulo? El área de un triángulo se halla base por altura. Recuerden que esa altura podría estar dentro del triángulo como que podría estar fuera. ¿Se acuerdan de este caso? Lo habíamos hecho. Si fuera este triángulo, la altura, esto sería la base, la altura es desde el punto más alto, cae una línea perpendicular e intersecta a la prolongación de la base. A la prolongación de la base. Y eso sería la altura. Y para hallar el área sería la misma fórmula, base por altura. ¿Está bien? Lo siguiente que habíamos hecho era la circunferencia. De manera rápida nada más. Se ubicaba el centro. Del centro salía una línea recta hacia un punto de la circunferencia. La diferencia entre circunferencia y círculo, ¿se acuerdan? El círculo es todo el área que está dentro. En cambio, la circunferencia es solo el contorno. Entonces, del punto central del círculo sale una línea recta que intersecta en un punto a la circunferencia. A eso se le llama radio. ¿Qué era el diámetro? El diámetro era una línea recta que coge dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. El diámetro sería 2R. Recuerden que esto es R también, pero no es el diámetro. El diámetro es una línea recta que intersecta a dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Puede ser esto, miren, esta línea recta, y llega acá. Es una línea recta que intersecta a dos puntos de la circunferencia y pasa por el centro. Esto también es un diámetro. Pero esto no es un diámetro. Esto no es un diámetro. Este es simplemente un radio. ¿Cómo se halla la circunferencia? Según la clase pasada, era 2P por R. Ese es para hallar cuánto mide la circunferencia. Y también, sabiendo y tomando en cuenta que el Pi vale 3.14. ¿Cómo se halla el área del círculo? El área del círculo, el área de dicho círculo, se halla Pi por el radio al cuadrado. Esto de acá vendría a ser el perímetro, el perímetro del círculo. ¿Está bien? Esa es la teoría que hemos tenido. Esa es la teoría que vamos a aplicar a parte de las clases que hemos hecho. Ecuaciones, triángulos notables. Todo eso vamos a aplicar en el transcurrir de las clases. Entonces, ya hemos hecho un recordar y ya más o menos de nuevo están poniéndose en caliente para poder avanzar la clase, por favor. Tómenlo en cuenta. Copien un ratito. Ponen pausa el video. Ahora vamos con un ejercicio de Aries. Un cuadrado. Un cuadrante de una circunferencia. Vamos a dibujarla bien para que pueda dar la forma adecuada. Y te piden hallar esta área y esta área. Obviamente, no hay una fórmula para hallar esa área. No hay una fórmula para hallar esa área. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos hacerlo? Entonces, lo que se hace es un traspaso de áreas. Lo tenemos que transportar las áreas. Para eso trazamos una diagonal. Más o menos. ¿Qué pasa por esto de acá? Ahí. ¿Ya? Y si se dan cuenta, esta área que está acá, a la hora que trazo la diagonal también por este lado. Si trazo la diagonal, ustedes pueden darse cuenta de manera rápida qué áreas son semejantes. ¿Qué áreas son semejantes? ¿Cómo podríamos hacerlo? Vamos a suponer de que el lado del cuadrado mide 4. El lado del cuadrado mide 4. El lado del cuadrado mide 4. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Hacemos, transportamos las áreas que son simétricas. ¿Ya? ¿Qué áreas podríamos transportar? Por ejemplo, esta área que está acá. Esta área que está acá. Es similar a esta área que está acá. Y esta área que está acá. Es similar a esta área que está acá. Entonces, si lo transportamos esta área para acá y esta área para acá, quiere decir que en realidad lo que me están pidiendo, lo que me están pidiendo, es encontrar esa área. Lo que me están pidiendo es encontrar esa área. Esta área. Toda esta área que está acá. Haciendo la transposición de áreas. Todo eso. Y si se dan cuenta, no hay una fórmula, obviamente, para hallar ese tipo de áreas. No les he enseñado. Y no hay una fórmula exacta para hallar ese tipo de áreas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para hallar esa área. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fácil. Miren. Si se dan cuenta. Es esta área la que tenemos que hallar. Esta acá. Para hallar esta área, lo que tenemos que hallar es todo el área de este cuadrante de circunferencia. De la cuarta parte de una circunferencia. Y le voy a restar el triángulo. ¿Yo puedo hallar la cuarta parte de un círculo? ¿El área de la cuarta parte de un círculo? Sí, claro, porque yo sé la fórmula del círculo. Y a eso le resto el área del triángulo, que también la sé. Como hallar la base por altura entre dos. Así que lo que hacemos es aplicar la fórmula que ya sabemos. Quiero hallar el área de un círculo. ¿Cómo era? Pi por el radio al cuadrado. Pero en este caso, el círculo no está completo, ¿no es cierto? El círculo es toditito esto. Es la cuarta parte del círculo. Entonces, si este es para hallar el área completa del círculo, quiere decir que si lo divido entre cuatro, sería la cuarta parte. Y con eso, hallaría todo esto. Todo. O sea, todo este bloque de acá, con esta fórmula que ya tenemos. Ya tenemos... ¿El radio cuánto vale? El radio vale cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, del centro de la circunferencia, sale una línea recta e intercepta en un punto a la circunferencia. Del centro del círculo, sale una línea recta que intercepta al punto de la circunferencia. ¿Y esto cuánto vale? Vale cuatro. Porque este era un cuadrado, ¿se acuerdan? Como vale cuatro, el radio de la circunferencia tiene que haber cuatro. Entonces, quiere decir que esto en realidad es pi por cuatro al cuadrado, sobre cuatro. Al final queda cuatro pi. ¿Está bien? O sea, toda esta área que está acá, toda el área que está acá, vale cuatro pi. A cuatro pi, a cuatro pi, tenemos que restarle el triángulo. Cuatro pi menos el área del triángulo. Menos el área del triángulo. ¿Cómo hay el área del triángulo? Este es cuatro y este es cuatro. ¿Se acuerdan? Este es cuatro y este es cuatro. base por altura, entre dos. Cuatro por cuatro, dieciséis. Dieciséis entre dos, ocho. Este triángulo que está acá, vale ocho. Base, cuatro por altura, cuatro. Dieciséis entre dos, ocho. Entonces, para hallar el área sombreada es cuatro pi menos ocho. Ustedes reemplazan el pi por el valor que es, ¿cuál es? Tres punto catorce. Cuatro por tres punto catorce. Les da un resultado, le restan ocho y ya tendrían el valor del área sombreada. Que al inicio no fue así. ¿Qué hicimos al inicio? Hicimos un traspaso para darle una forma más adecuada. Y de ahí aplicamos la fórmula de la circunferencia para hallar el área del círculo y la fórmula para hallar el área del triángulo. Con esas dos restamos y podemos hallar el área sombreada. De esa manera, jóvenes. Ahora lo que vamos a hacer es proporción de áreas. Una pequeña teoría para lo que es proporción de áreas. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a hacer la teoría de eso porque los ejercicios que vienen a continuación van a tener un poco de lo que es proporción de áreas. Vamos a suponer que esta base del triángulo vale ocho. ¿Está bien? Bajo esta altura. Y vamos a suponer que esta valga cuatro. ¿Está bien? ¿Cuánto vale todo el área del triángulo? ¿Cómo era? ¿Se acuerda? El área del triángulo es base por altura entre dos. Quiere decir que el área de este triángulo es base, que es ocho por cuatro sobre dos. Esto es igual a dieciséis metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados. Lo que ustedes deseen. Pero si yo, por ejemplo, bajo una línea, acá, y divide, esto es tres, voy a hacerlo acá abajo, esto es tres, de acá hasta acá, y esto de acá es cinco, obviamente el restante, porque todo va de ocho. O sea, hay una proporción de tres a cinco, ¿ya? De tres a cinco. ¿Cuánto sería el área de acá? Empecemos por allá del área de acá, de este triángulo. ¿Cómo sería, jóvenes? Base, que es tres, por la altura, que es cuatro, sobre dos. A ver, hallemos el área de acá. Base, tres, por la altura, cuatro, sobre dos. Tres por cuatro, doce, entre dos, seis. Si todo vale dieciséis, si todo vale dieciséis, todo vale dieciséis, y esto de acá vale seis, ¿cuánto vale esta zona de acá? Porque recuerden que era, todo el triángulo valía dieciséis. ¿Esta zona cuánto vale? Vale diez. Vale diez, porque si esto vale seis, esto tiene que valer diez. Por supuesto, ¿no? Porque todo vale dieciséis. Vamos a suponer que no lo podamos ver de esa manera. Hallamos cinco, base. Vamos a suponer que este triángulo que está acá, vamos a hallar así, ¿eh? Base, cinco, por cuatro, la altura, sobre dos, ¿cuánto es? Diez. Se dedujo. Entonces, esta área que está acá vale diez, y esto vale seis. Esto se llama proporción, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, está en la misma proporción que el área de la base. Si el área de la base era tres, lo multiplico por dos y vale seis. En la misma proporción, si esto vale cinco, y acá lo multipliqué por dos para que vaya a valer seis, esto vale doble, diez. Entonces, cinco por dos vale diez, tres por dos vale seis, y el área está en proporción a sus bases, en proporción a la base, porque la altura sigue siendo la misma para ambos triángulos. Por eso es que el área tiene que estar en proporción solo a las bases. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo no supiera la altura, vamos a borrar y hacer un ejemplo más. Vamos a borrar. Le explico de nuevo esta parte, ¿ya? Para que se entienda. Tengo el triángulo, la base es ocho, la altura es cuatro. Para hallar el área de todo ese triángulo es ocho por cuatro, ocho por cuatro, entre dos, sale dieciséis. Ocho por cuatro entre dos, sale dieciséis. Listo. Si yo trazo una línea recta y divido la base en proporción a tres y a cinco, no en proporción, a los valores tres y cinco, porque todo vale ocho, las áreas valen en función a esta proporción de tres a cinco, porque esto valía tres centímetros, esto valía cinco centímetros. Quiere decir que el área vale como seis metros cuadrados, como diez metros cuadrados, porque el área se medía en función a metros cuadrados, ¿se acuerdan? O centímetros cuadrados o kilómetros cuadrados, en función a qué le pongo acá al costado. Para hallar el área de este porción de triángulo es base tres por la altura, que es la misma altura de acá, cuatro entre dos, sale seis. Por eso esta área de acá vale seis. Y para hallar el área de este triángulo que está acá es base cinco por altura, cuatro entre dos, diez. Esto de acá vale diez. Y nos podemos dar cuenta que la proporción de áreas va en función a la proporción de la base. Hagamos otro ejemplo para que esto vaya quedando un poco más claro. Si esta es una línea que divide como un cuatro, no, vamos a hacerlo así. Esto de acá es como un K y esto es como un 2K. ¿Qué me quiere decir eso? Vamos a suponer que no tenga la altura tampoco. Si automáticamente esta línea me divide el triángulo en esta base, en un K y en un 2K, quiere decir que esta área que está acá es como si fuera un A y esta como es, como si fuera el doble. porque recuerden que tienen que estar en la misma proporción las áreas que las bases. Miren, si yo esa línea lo divide como si fuera un 3B y esta como si fuera un 8B, quiere decir que las áreas tienen que estar en proporción a estas de acá. quiere decir que esta área puede ser un 3K y esta área tiene que ser un 8K en proporción. Por eso es que la base cuando tiene una proporción determinada dividida por una línea en el triángulo, las áreas también tienen que tener la misma proporción. ¿Ya? Esa parte es necesario que se entienda porque en los ejercicios que vienen vamos a utilizar esa proporción. Ahora, hagamos también proporción de área con cuadrado. tenemos un cuadrado. Este es un cuadrado. Este es el centro de uno de los lados, del lado AD y trazamos una línea que va al centro. O sea, una mediana porque lo parte en dos exactamente. Entonces, esta área que está acá es la cuarta parte del cuadrado. ¿Pero sobre cómo lo sabe usted? Bueno, lo voy a demostrar. Recuerden, cuando una línea del vértice superior baja y parte a uno de los lados en la mitad, esta parte vendría a ser la cuarta parte del cuadrado. Muy fácil. Vamos a trazar la diagonal de este cuadrado. Nos olvidamos de esta parte. Se transforma en un triángulo. En un triángulo rectángulo. Y se acuerdan hace un rato que si la base, esta base, es igual a esta, las áreas también tienen que ser iguales. Quiere decir que si esto es A, esto es A. Las áreas tienen que ser iguales porque las bases tienen que estar en la misma proporción que las áreas. Si esto hubiera sido 2 y 3, eso sería 3A y 2A. Pero como son iguales, ambas áreas tienen que ser iguales. y si esta es una diagonal, esta es la mitad del cuadrado. ¿Cuánto mide esta otra mitad? 2A. ¿Cuánto mide todo el cuadrado? Por lo tanto, ¿cuánto mide solo esta área de acá? La cuarta parte del cuadrado. De esa manera. Lo repito. Lo repito. Si es que yo trazo una mediana que parte en dos partes iguales al lado, por eso se llama mediana, esto vendría a ser la cuarta parte del cuadrado. ¿Cómo lo demostramos? Diagonal se transforma en un triángulo, quiere decir que esta área es la misma que esta área porque esto está dividido en dos partes iguales. No es de 2 a 3, sino es de 1 a 1. Quiere decir que esta área es A y esta área tiene que ser A. Si este es un cuadrado y este es una diagonal, esta área de acá es 2A. Esta área también tiene que ser 2A porque esta diagonal parte al cuadrado en dos partes iguales. Si esta área es 2A, esta área tendría que ser 2A. Por lo tanto, esta área es la cuarta parte de todo el cuadrado porque todo el cuadrado vale 4A. La cuarta parte vale A. Entonces ya estamos definiendo la proporción de áreas en un cuadrado. Jóvenes, acá tenemos un ejemplo acerca de lo que es áreas también pero utilizando lo que ya hemos explicado que son proporcionalidad, ¿no? Con la base, con el área. En el caso de esto aplicaremos con respecto a triángulos. Nos piden hallar el área sombreada sabiendo de que todo el área vale como 36. no importa si es 36 metros cuadrados, kilómetros cuadrados, centímetros cuadrados, no interesa. ¿Cómo un 36 mide todo el área? Te piden hallar cuánto mide esta área, esta área, esta área, sabiendo de que todo el área mide 36. Si se dan cuenta les dan proporciones, ¿no? Este es como 3, este es como 4, este es como 2, este es como un C, este es como un 3C, este es como un B, como un 2B, este de acá es un punto medio en esta línea, este de acá es un punto medio en esta línea. Entonces, con esos datos te piden hallar el área. Podríamos mirarlo y hacer uso de la teoría que hemos hecho. ¿Cómo lo podríamos hacer, jóvenes? ¿Cómo lo podríamos hacer? Parece difícil, ¿no? Pero empezaríamos a trabajar con las proporciones que ya sabemos, ¿se acuerdan? Si es que está así, se trazaba, si este es un K, este es un 2K, este es como un 2A y este es como un A en función a su base. Hagamos ese ejemplo que parece muy, muy difícil, señores, ¿ya? A ver, trabajemos con este triángulo que está acá, mide, este, este triángulo que está acá. de acá de la altura ha bajado una línea que ha separado en una proporción de C a 3C. Quiere decir que si esta, esta área mide como un, vamos a ponerlo como un Z, esta área tiene que ser un 3Z. Obviamente, si esto mide como un Z, esto tiene que medir como un 3Z. En función, tomando en cuenta esta teoría que hemos hecho hace un rato, si esto es C, esto es el triple, el área también es el triple. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podríamos hacer? ¿Qué más podríamos hacer? Ahí nomás, en ese mismo triángulo, mide, podríamos coger el triángulo un poquito más grande. ¿Se dan cuenta? Dentro de eso podríamos coger el triángulo un poco más grande. A ver, ¿cuál sería? Sería este, mide. Este triángulo de acá, este de acá, y de acá sale una línea al centro. Sale una línea al centro. Quiere decir que esta área que está acá, esta que está acá, todo esto de acá, debe ser igual a esta área, porque la proporción entre este lado y este lado son iguales. quiere decir que el área que está acá tiene que ser igual al área que está acá, porque las proporciones son iguales. En el caso de acá era distinto, ¿no? La proporción era como C y será como el triple. Por lo tanto, el área es como Z y la otra área es el triple. En el caso de acá, esta área tiene que ser igual a esta área. Pero ya sabemos cuánto vale esta área. vale 4Z. Por lo tanto, esta área vale 4Z. ¿Se dan cuenta? Ya vamos armando, mírenme. Recuerden que el dato, uno de los datos nos decía que todo el área vale 36. Entonces, nos pedían el área sombreada, ¿ya? Entonces, todo lo vamos a tratar de hallarlo, mírenlo bien jóvenes, en función al Z. Si se dan cuenta, se va armando. ¿Ya? Miren, a ver, jóvenes, por favor, mírenlo. Si esto vale, ¿cuánto vale? 4Z más 4. Si esto vale 8Z, 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 ¿cuánto mide todo esto? ¿Cuánto mide todo esto? Si esto de acá vale 8Z, miren este triángulo, mirenlo, por favor, miren este triángulo, solo miren este triángulo, miren la proporción, miren acá la proporción, y miren acá la proporción de este triángulo. si esto mide 8Z, ¿cuánto mide todo este triángulo acá? El doble, porque acá es 2, y acá es 4, ¿todo esto tiene que medir cuánto? Todo tiene que medir 16Z, todo tiene que medir 16Z, ¿está bien? 16Z. Entonces, si esto mide 16Z, ¿cuánto tiene que medir esta parte de acá? esta parte de acá, si ven en este triángulo, recuerden que todo esto mide 16Z, lo voy a dejar acá, ya anotadito, 16Z, todo esto de acá, mide 16Z, si yo, en este triángulo de acá, esta línea, parte en 2, y todo mide 16Z, ¿cuánto mide este pedazo de acá? Este pedazo mide 8Z, listo, quiere decir que este pedazo de acá, ¿cuánto mide? 8Z, porque todo tenía que medir 16Z, ¿se acuerdan? Todo tenía que medir 16Z, si este pedazo de acá, mide 8Z, todo esto de acá, tiene que medir 8Z, listo, entonces estamos acá, todo esto de acá, tiene que medir 8Z, si es 8Z, ¿cuánto, cuánto mide, cada pedazo? Este pedazo, es otro triángulo, miren, esto de acá, es otro triángulo, y de acá, se lanza al punto medio, si todo mide 8Z, ¿cuánto mide este pedazo? por lo tanto, ¿cuánto mide este pedazo? Estaría, ahí está, va saliendo, va saliendo, ¿ya? a ver, ahora sigamos, para que los números salgan más fáciles, vamos a hacer lo que esto sea, está bien 3, a ver, vamos a hacerlo así, entonces, ya tenemos, si esto mide, 16Z, vamos a hacerlo un rético, miren, si esto mide, 16Z, ¿cuánto mide esto de acá? ¿cuánto mide? a ver, hagámoslo, miren, si esto 2, como 2, como 4, y como 3, si esto como 2, mide 8, ¿no? 8, si como 2, mide un 8Z, como 3, ¿cuánto medirá? ¿cómo se hace eso? Regla de 3 simples, se multiplica así, se multiplica así, para saber la proporción, entonces, 2X, es igual a, 8 por 3, 24Z, quiere decir que el X, ¿cuánto vale? 12Z, si yo quiero que me salga, ¿cuánto vale el X? el X me mide, como 12Z, o sea, todo esto, ¿cuánto mide? 12Z, si esto mide 8, esto mide 16, esto tiene que medir, 12Z, acá lo hemos sacado, ¿cómo se hace? de nuevo, si esto es como un X, no sé cuánto mide, porque quiero sacar en función, a esta proporción, esto, es como 8, 2, es como 8Z, 3, ¿cómo cuánto sería? no lo sé, se hace una regla de 3 simple, se multiplica en cruz, 2 por X, es igual, a 3 por 8, 24Z, por lo tanto, ¿X cuánto vale? 12Z, quiere decir que esto vale 12Z, toda esta sección, mide cuánto? 12Z, listo, 12Z, 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 quiere decir que cuánto, si esto, todo esto mide 12Z, todo este triángulo, mide 12Z, tenemos que hallar la proporción, acá, con respecto a esto de acá, hay una línea que viene así, y que divide a la base en 2, como B, y como 2B, quiere decir que lo que mida esta área, esto tiene que ser el doble, pero ambos, tienen que medir 12Z, lo que mide esta área, esto tiene que ser el doble, entonces, ¿cómo sería? lo que mida esta área, esta tiene que ser el doble, pero sumados, tienen que dar 12Z, ¿cómo sería jóvenes? lo podemos hacer con una regla de 3 simple, pero, lo podemos ir, calculando de otra manera, más o menos, al ojo se puede ver, de nuevo, todo vale 12Z, pero esto de acá, esta área de acá, tiene que ser la mitad de esta área, o sea, si esta área, esta área es la mitad, si hay esta área, esta área es el doble, pero ambos, tienen que sumar 12Z, ¿cuánto sería? esta área tendría que ser, y esta área, ¿cuánto tendría que ser? 4Z, porque todo mide 12Z, esta área tendría que ser 12, todo esta área tendría que ser 12Z, esta área mide 8, y esta área tiene que medir 4Z, esta área grandota, esta área grandota, esta área de acá, tiene que medir 4Z, pero acá está dividido en 2, exactamente iguales, quiere decir que esta área mide 2Z, y esta área de acá mide 2Z, ¿estamos? entonces ya tenemos, miren, cuánto, es la proporción del área sombrada, 2Z, más, 4Z, más, Z, en total, en total es 7Z, 7Z, el otro dato que tengo, es que todo el área vale 36, ¿está bien? a ver, voy a repetir de nuevo, para que se pueda entender, miren, cojo este triángulo acá, este chiquito, y me doy cuenta, de que de acá sale una línea, que parte a la base, en una proporción, de C a 3Z, por lo tanto, el área de acá, tiene que ser, la tercera parte, esta área tiene que ser, la tercera parte, esta área tiene que ser, el triple de esta área, por eso le puse una Z, y acá le puse, 3 veces Z, ¿está bien? de esa manera, hallamos, esta parte de acá, recuerden que quiero, la parte sombreada, una vez que he hecho eso, me voy a este triángulo, más grande, a este triángulo, más grande, y veo que una línea, llega y lo parte a la mitad, a esta base de acá, si esto mide 4Z, que ya lo había hallado, 4Z, por ende, esto tiene que mide 4Z, porque es un punto, que ha partido, las dos áreas, en mitades iguales, por eso es que, esto tiene que valer, 4Z, 4Z, listo, ya tenemos ahí, pero nos damos cuenta, que este triángulo, tiene una proporción, con este otro triángulo, porque este otro triángulo, más grande, en la base, tiene una proporción, de 2, a 4, o sea, de esto, al doble, si yo sé, que esto es 8, 3, 4, y 4 son 8, esto es 8, eso tiene que ser el doble, o sea, todo esto tiene que valer, 16Z, ahora, cuánto vale esto, cuánto vale esto, cómo hago esto, ya, si todo vale 16Z, y esto de acá, parte en 2, esto tiene que valer 8Z, ahora, todo esto, porque todo valía 16, esto vale 8, esto vale 8, como esto de acá, vale 8, quiero saber cuánto vale esto, pero me doy cuenta, que esta línea, de este triángulo, lo parte en 2, por lo tanto, la proporción, proporción, entre esto y esto, son iguales, y como yo sé, que todo valía, 8Z, esto vale 4Z, y esto vale 4Z, ¿listo? ya, ahora, ya sé que todo esto vale 8Z, que todo esto vale 16Z, pero hay proporción, necesito saber cuánto vale esto de acá, para eso hago una regla, ¿no? si 2, si 2, vale 8Z, ¿cuánto vale como 3? ¿cuánto vale como 3? entonces, hago una regla de 3 simple, y me sale que, e como 3, tiene que valer 12Z, por ende, esto, vale 12Z, todo esto de acá, vale 12Z, listo, ya hallamos que vale 12Z, esta sección de acá, ahora, tenemos que hallar la proporción, en estos dos bloques de acá, en este triángulo, sale una línea, que parte de acá, 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 y acá, todo vale 12Z, por ende, este pedazo, esta área de acá, tiene que ser el doble, de esta área de acá, para que ambos sumen, 12Z, y esta, sea el doble, de esta, esta tiene que valer 8Z, para que esto vaya a valer, 4Z, ambos, pero me doy cuenta, que en este triángulo, sale una línea, que parte en dos pedazos iguales, si todo esto vale 4Z, este tiene que valer 2Z, y este tiene que valer 2Z, de esa manera, todo el triángulo, está completo, todo, tenemos que todo este pedazo, vale 12Z, que todo este pedazo, vale 16Z, y que este pedazo, vale 8Z, ¿cuánto vale todo el triángulo? vale 36Z, ¿está bien? pero el dato que me dan, el dato que me dan, es que, el área de ese triángulo, vale 36, ah, si todo este triángulo, es como, es como, 36Z, y eso es igual a 36, Z, ¿cuánto vale? 1, Z vale 1, ¿está bien? si Z vale 1, quiero saber cuánto vale el área sombreada, entonces, simplemente cuento, cuántos Z equivale el área sombreada, a ver, contemos, 2Z, más 4Z, 6Z, más Z, son 7Z, 7Z, pero el Z vale 1, por lo tanto, el área, es, 7, 7, por, 1, ¿todo el área vale? el área sombreada vale, 7, de esa manera, en este ejercicio, utilizamos la teoría de proporciones, para poder hallar, las áreas determinadas, parece un problema grande, parece un problema difícil, pero si logramos utilizar bien la teoría, si logramos aplicar bien lo que ya sabemos, el problema sale sencillo, ahora vamos a aprovechar para hacer, lo que es, un sector, para hallar el área de un sector circular, ¿ya? ¿cómo es eso? ahorita lo voy a explicar, tengo un círculo, tengo un círculo acá, este es el centro, estos son sus radios, este es un ángulo teta, y necesito hallar el área, de este sector circular, el área de ese sector circular, ¿cómo se halla el área, de este sector circular? hay una fórmula, obviamente, pero la vamos a deducir, con lo que ya sabemos, ¿está bien? ¿se acuerdan del ángulo llano? disculpen, el ángulo llano, ¿cuánto medida este ángulo? 180, por ende, ¿cuánto vale este? ¿está bien? ¿cuánto vale, toda la vuelta completa? ¿está bien? ya, sobre esta teoría, vamos a trabajar para hallar, ¿cuánto vale esta área, en función al teta, y al radio? se supone que son valores, cualquiera, después reemplazamos, los valores constantes, que nos van a dar, pero en este caso, es así, ¿cómo hallamos el área del círculo? el área, del círculo, lo hallamos como, pi, por el radio al cuadrado, o sea, 360 grados, que es, todo el ángulo, que corresponde, me da, pi por el radio al cuadrado, ¿no? o sea, si quiero hallar, todo el área del círculo, es 360 grados, me da, pi por el radio al cuadrado, y si quisiera, solo, teta grados, ¿cuánto es el área? teta grados, ¿cuánto es el área? si 360 grados, es igual a pi por el radio al cuadrado, el área de todo el círculo, y si quiero solo teta grados, ¿cuánto es? de acá aplicamos, una regla de tres simples, directa, ¿cómo sería? 360 grados, por x, es igual a pi, por el radio al cuadrado, por teta, grados, x queda sola, y sería pi, por el radio al cuadrado, por teta grados, sobre, 360 grados, eso sería, para hallar, el área, de un, de un sector circular, con el ángulo teta, y teniendo como referencia, el radio, así que ahorita, vamos a dejar unos ejemplos, unos ejercicios, para que ustedes, lo puedan desarrollar, ya, entonces, vamos a dejar los ejercicios respectivos, en clase, como lo estamos haciendo, para que puedan ver el video, y, ver la clase, entonces, vamos a dejar cinco ejercicios acá, para que ustedes, lo puedan desarrollar, este es 30, este es 60, este es 45, este es 37, y este es 53, los ángulos conocidos, el radio de acá es 6, este radio es 5, este radio es 4, este radio es 7, y este radio es 8, lo que necesito jóvenes, con estos cinco ejercicios, es que me hallen, el área, de cada sector circular, el área, de ese sector, de ese sector, y de estos sectores circulares, ya, en función, a la fórmula, que ya les he dicho anteriormente, necesito que me hallen esa área, ¿está bien? Un ejercicio más, un ejercicio más, por favor, allá, le ponen pausa al video, y lo copian, el otro ejercicio, el otro ejercicio, es este de acá, si tenemos un triángulo, equilátero, ¿está bien? tenemos un triángulo equilátero, este es un arco, este es otro arco, y este es otro arco, esta área, hallamos esta área, sabiendo, 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 jóvenes, esto termina en un punto, este es el lado de la circunferencia, estos son arcos de circunferencia, ¿ya? Todo esto son arcos de circunferencia, sabiendo de que, todo mide, 4, todo mide 4, y esto mide acá, 2, y esto mide, 2, entonces, ¿qué es lo que les pido, jóvenes? Que me hallen, el área sombreada, ¿ya? Entonces, este es un sexto ejercicio, dentro de esta clase, quiero que me hallen, me hallen, el área sombreada, les voy a dar una idea, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen, qué es lo que tienen que hacer acá, jóvenes, en este ejercicio, para que puedan hallarlo? Primero, me hallan, el área de todo el triángulo, me hallan, el área de todo el triángulo, que es base, ¿recuerdan que era un triángulo, ¿qué? Equilátero, ya saben ustedes, qué características tiene el triángulo equilátero, entonces, me hallan, me hallan el área de todo el triángulo, el área, de todo el triángulo, y le van a restar, el área de cada, cada sector circular, de ese sector circular, de ese sector circular, y de ese sector circular, entonces, es menos, menos, un sector circular, menos, el otro sector circular, menos, el otro sector circular, ahí tienes tres, diferencias, para que lo hagas, la pregunta es, ¿y cómo hallas, el área de ese sector circular? ¿cuánto mide este ángulo? Ya lo sabes, porque es un triángulo equilátero, ¿cuánto mide este rayo? Ya lo sabes, ahí te lo estoy mencionando, por ende, ya tienes el área de ese sector, de ese sector, y de ese sector, al área del triángulo equilátero, le restas, cada uno de los sectores circulares, y con eso, te salió el problema, bueno, jóvenes, nos vamos a quedar, el día de hoy acá, no se olviden, por favor, de resolver los ejercicios, enviarle al correo del colegio, y nos vemos, la siguiente clase, la siguiente clase, tocaremos un poco de geometría, un poco más, y de ahí pasaremos, a lo que es, trigonometría, trigonometría, entonces, el siguiente curso, muy simpático, muy bonito, lo vamos a hacer, bien didáctico, para que ustedes puedan tener, mejor noción de eso, que los que ya lo conocen, los que ya lo han llevado, y se pueda desarrollar, con total facilidad, cuídense mucho muchachos, nos seguimos, viendo de esta manera, no se por cuanto tiempo más, pero espero que estén aprendiendo muchísimo, estén siendo, fructíferos, estos días, de cuarentena, y sigan cuidándose mucho, nos vemos, en la siguiente clase, y sigan cuidándose, Gracias por ver el video.